Ha llovido desde mayo, ha pasado demasiado, otra cosa ya ha empezado. Aunque cuesta no acordarse, de tus bailes, de tus trajes, parecían de barbados. Camina, descarta por la ciudad, deberías de pasarlo tan fatal. Abre esa puerta y hazme pasar, y no dejes que no vea la verdad. Irrita 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 Ha pasado demasiado, el camino se ha borrado, todo está tan descuidado. Irrita 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 Irita Irita Irita